¿Qué pasó? ¿No escuché? Claro que sí. Uno a uno vamos a ir dando paso a los temas que nos vamos solicitando. Muchas gracias, caballero, por solicitar su tema. Claro que sí. Despuésito lo programamos y lo enviamos. Vidas, complacemos con este tema bonito que nos solicitaron. Se llama... Es la duró. Aventurera Sonora Santanera. A todos los padroncitos de Veracruz. Como me proban. Quiero recordar los que ya me sotero. Cuando los de noche salga se curva. Como lo he preparado, que luego lo muero. Es de tirar cuando me cae el matón. Ay, chiquitito, papacito. Cuando los miré, no estoy mejor de la vida. Cuando los de noche salga se curva. Y si no lo haré. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡A ver cómo dice! ¡Ven, ven! ¡Fuerte! ¡Ay, pero! ¡Qué bonito! ¡Ay, pero ven y ven y ven! ¡Ay, pero ven y ven y ven a robarme! ¡A mí! ¡Uy, perro! ¡Ey, con su tema bonito!